Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy que es martes 22 de junio 2021 el año Listos para darles información, las noticias, los comentarios Todo lo que le tenemos aquí por la mañana El día de hoy Y con noticias importantes, interesantes Chihuahua bien Con respecto a los incendios forestales Bueno, nos llovió Hay que ser claros Domingo y lunes llovió Entonces pues los incendios se empezaron a apagar ¿Cuál debe de ser? Donde no llovió Pues seguimos batallando Dos incendios que todavía están ahí medio Rebeldones Pero los demás En una veintena Pues se apagaron porque hubo lluvias Esperemos que sigan las lluvias Si siguen las lluvias Pues esto ya se resuelve como problemática Y podemos enfocarlas a recursos en otra cosa Si no se resuelven Pues en dos, tres días estaremos igual En cuanto se seque Porque la lluvia es muy poca consideración De la cantidad de agua De humedad que requiere la tierra en este momento Ojalá Ojalá que ya sea la solución Y que de aquí en adelante Empecemos a tener lluvias Relativamente regulares En un lugar en que siempre padecemos sequía Bueno Les saludo a través del canal CENTA de Convocable También estamos en el Lobo 106.1 Usted nos puede seguir En LoboTV.com Ahí en LoboTV Estamos en este En dos páginas En la de LoboTV Y en también la de Lobo 106.1 En las dos Está el programa completo A través de la computadora Pero si usted nos quiere seguir En su teléfono O también por supuesto En su tablet Entonces Descargue la aplicación El Lobo Stream Que está en App Store Y en Play Store Completamente gratis Con la oportunidad Por supuesto De estar con usted El día de hoy Y de que Nos dé la oportunidad También De ahí vernos En cualquier parte del mundo Donde usted quiera Para eso es la aplicación Para que nos lleve Espero con usted A todos lados Eso es lo que Buscamos Que usted Que usted haga Luego también Si nos hace el favor De seguirnos En este Facebook En Facebook Tenemos la página De Lobo 106.1 Y la página De LoboTV Chihuahua Pero además Ahí Con la opción De que Nos comente De que nos platique De que nos ponga carita De que bueno Lo que usted quiera Y sobre todo Este La oportunidad De estar juntos Compartiendo el video ¿Cómo lo va a compartir? Bueno Si es en la página personal Un honor que lo haga así Si es también En un grupo Al que pertenece Con eso Con que sea un grupo Al que pertenece Con eso ya Nosotros Nos hacemos La oportunidad Nos damos Por muy bien servidos Para que cada vez Seamos más Y cada vez Estemos más juntos Y cada vez Podamos platicar De este tema Y si usted desea Comunicarse con nosotros Directamente Lo puede hacer En el Whatsapp Y el Telegram Es 614-106-1074 614-106-1074 El Whatsapp Y el Telegram De El Lobo 106.1 Donde usted De verdad Nos daría mucho gusto Que Que nos dé la oportunidad De estar juntos Y de platicar Y demás Ahí ojalá Que nos deje Sus quejas Dudas Sugerencias Comentarios Lo que usted quiera Que para eso estamos Para eso estamos Para estar Este Respondiéndole Y sobre todo Leyendo Todas Todos los mensajes Es algo que Nos gusta hacer Y entonces Ojalá que nos de esa oportunidad De estar juntos Ahí En esta opción De Whatsapp Y Telegram 614-106-1074 614-106-1074 El Whatsapp Y el Lobo Del Whatsapp Y el Telegram Del Lobo 106.1 Bueno Bueno Listo para esto Y que le parece Si nos vamos Este Pues con más Información Y con todo lo que Ustedes desean Aquí a través Del Lobo 106.1 Las notas más relevantes Que se han dado Hasta el momento En esta mañana Le digo De martes 22 de junio Del 2021 Ya casi A la mitad del año Bueno Anuncia La función pública Se tendrán que reponer 37 procedimientos Administrativos Contra los funcionarios Dicen que no se equivocaron Pero los tienen que volver a hacer La fiscalía dice Que no habrá impacto En la reposición De estos juicios Para la operación Justicia Para Chihuahua Ponen Segunda dosis Para 50-59 Más de 30 mil En un solo día En la ciudad de Chihuahua Morena entrega Su segunda impugnación Al proceso De Maru Campos Ahora lo hacen Los radicales De Morena Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Un total de 37 Procedimientos administrativos Con el fin de recuperar Mil setecientos cincuenta Millones de pesos Serán repuestos Por parte de la Secretaría De la Función Pública Porque hubo un error Que considera La Suprema Corte Que fue error De quien puso La propuesta original O de quien puso El juicio original Aunque la secretaria Mónica Vargas Dijo que era una reposición Debido a cambios De leyes Entre ellos Están los procedimientos Contra el exgobernador César Duarte Jaques Y sus colaboradores Destacando que esto Se ha debido A los cambios De criterio De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Dice Sobre la vigencia De la ley aplicable Así mismo se le cuestionó Si se trataba del tiempo Destacando que buscarán Llegar a la etapa De pruebas y alegatos Pero si buscaremos Que al menos Los de los gobernadores Estén ya en el Tribunal De Justicia Administrativa Para antes de irnos De la dependencia Que usted sabe Pues son menos de 70 días Aquí está Mónica Vargas Entonces estos 35 procedimientos Que se van a reponer Corresponden aproximadamente Al 50% Son 37 procedimientos Ya una vez que realizamos El último corte 37 procedimientos Que se van a reponer Como ya lo comentó El subsecretario 25 de ellos Ya tienen resolución La diferencia De estos procedimientos Se van a seguir Llevando a cabo Con la ley Anterior O la ley vigente Al tiempo de los hechos Y únicamente Estos 37 Se reponen Nosotros vamos A buscar Que la gran mayoría De estos procedimientos Nosotros agotemos Por lo menos La audiencia De pruebas y alegatos Y remitirlos Al Tribunal De Justicia Administrativa Sin embargo En algunos casos Los tiempos No dependen Tanto de la Secretaría De la Función Pública Sino de otros factores Sí pues mire Fíjese lo que va a pasar Algo extraño ¿Cuál fue La vocación De este gobierno De esta administración El hacer Que la anterior administración Pagara cuentas No El procedimiento Eran ellos mismos O sea Ellos lo van a dejar Inconcluso Y incompleto Después de 5 años Que tuvieron 5 años Para armarlo El procedimiento administrativo Ante la función pública Se va a quedar Incompleto Ahí ojo de chicharro Pues si era su vocación O no sé si sería Desde Stephanie Olmos Que viene la falla Bueno no sé La verdad es que Son los 5 años De su gobierno Y ellos tendrán Las cuentas Que darlas En este monto Son de sanciones Que se han aplicado Desde 2016 Hasta el 2021 Lo cual representa 107 sanciones Con 623 millones de pesos Como resultado Esto lo dijo Sergio Ruiz Aquí está Hemos iniciado 290 procedimientos Administrativos De responsabilidades 52 de los mismos Bajo la aplicabilidad De la ley general De responsabilidades Administrativas Se han emitido Es muy importante Establecerlo 216 resoluciones 180 inhabilitaciones 107 sanciones Económicas Por un monto Aproximado Un poco mayor De los 623 millones De pesos Se han emitido 9 destituciones Del puesto 16 suspensiones 46 amonestaciones Por escrito Y se ha ordenado La reposición Como lo hemos establecido En seguimiento De nuestros procesos Ahí está lo que dice El subsecretario Ahora Dice el fiscal Que todo esto No va a afectar La parte jurídica Es decir Los procedimientos Legales Los juicios Que se llevan En contra del exgobernador A mi lo que me preocupa Es la parte De la recuperación De la lana Y la parte De sus propiedades Que a lo mejor Si había ahí algo Que se pudiera recuperar Para el gobierno Igual lo vamos a perder Administrativamente Esperemos que no Destacó que el proceso Se ha dilatado Esto es porque la pandemia Ha tenido un desfase Y que incluso En Estados Unidos Está en la expectativa Todavía de la resolución De la juez Que pues Debería ser ya La verdad es que La juez Si se ha tardado Yo creo que incluso No quiso entrarle A las elecciones En Chihuahua Trayendo a César Duarte En ese tiempo Porque era meterle Más ruido al proceso Pero bueno Esa es una consideración Que seguramente Ella habrá hecho O no No lo sé Es una decisión Enteramente De la juez de Florida Aunque hay que decir Que todavía hay una corte De apelaciones Que está en Atlanta, Georgia A la cual se podría acudir En caso de que El exgobernador Así lo quisiera César Peniche Dijo así Sobre este procedimiento Y No hay ningún impacto O incidencia O consecuencia En la parte De las carpetas De investigación Entendemos que La reposición De actuaciones Que ha llevado a cabo La Secretaría De la Función Pública Pues Obedece A ciertos criterios O la vigencia De la ley En ese sentido En el aspecto Administrativo Que Reitero Aun y cuando Se trata De hechos Vinculados Precisamente Por la Por tratarse De servidores públicos No tiene ningún impacto En la cuestión penal Porque la Realización De las conductas Cuando estas Constituyen Un delito Pues se regula A través del código penal Pues no más Falta Le digo No más Falta Que la vocación De este gobierno En cuanto al castigo De la corrupción Se vea Afectada En las últimas semanas Y dejen mal Los expedientes Después de haber tenido Cinco años Para armarlos Ojalá que no Ojalá que no Porque luego van a decir La próxima administración No le entró como debía Y resulta ser que La próxima administración Que ya entra en septiembre Va a decir Ya estas hojas ¿Qué? Estaban mal No las regresaron En los juzgados Y ustedes tuvieron Cinco años Para armar los expedientes Ojalá Que no pase esa Descoordinación Bueno Y el incremento De homicidios Que se ha visto En varios lugares Incluido la capital Del estado Se encuentra relacionado A acciones De crimen organizado Así lo dijo César Augusto Peniches Pejel El funcionario destacó Que las muertes Se deben de forma Principal En forma principal A enfrentamientos Que se tienen Por grupos criminales Que buscan tener control De la venta de drogas En la mancha urbana Y en algunos sectores En específico Cabe señalar Que actualmente El estado se encuentra Entre los primeros seis estados Con más casos De muertes provocadas Por la violencia De los grupos organizados Aquí está César Peniches Esta cantidad De homicidios Nosotros la vemos Que tiene O se puede explicar A raíz de La llegada De grupos O de Sicarios Pues que Siguen disputando Espacios Para la venta Del Del narcomenudeo De hecho En gran medida Un número importante De las víctimas Son personas Que están ligadas En alguna parte Al fenómeno De la distribución De drogas Ya sea como Consumidores O como distribuidores Ahí está Y este fin de semana El partido Morena Presentó una segunda Impugnación Contra el triunfo De Maru Campos Galván Como gobernador Electo En el estado De Chihuahua En la que solicita La autoridad electoral Que declare nula La elección A la gobernatura Por intervenciones De externos Representantes De casillas legales Y asuntos Que tienen que ver Con la autoridad electoral Entre otros Que ahí se manifiestan El medio de impugnación Fue promovido Por los abogados Oscar Castrejón Está también Mayra Chávez Román Alcántara Ana Victoria Mendoza Ángel Ordóñez Vanessa Chávez Santiago Rodríguez López Y René Muñoz Vázquez En impugnación Se señalan Doce agravios Que consideran Determinantes Para que se declaren Una elección A la gobernatura Como el uso De recursos públicos Propaganda electoral Durante el periodo de veda Reflexión Y Veda y reflexión Y rebasar los topes De campaña Estos tendrán que ser probados Ante la autoridad electoral Para que determine Si se transfiere Al tribunal O no Vamos a mensajes Al regreso El asunto De la vacunación Y déjeme decirle Que hoy Le vamos a tener Información Acerca del examen Para educación media superior Porque luego Es una etapa Muy interesante Que se va a hacer Presencial Presencial Va a haber que ir A las aulas Ahorita nos lo van a explicar Aquí en el programa 614-106-1074 Y en Facebook Live Sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Todas las leemos Aquí por la mañana Volvemos Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará La temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Un frente frío Fuera de temporada Ingresará en el norte De México En combinación Con inestabilidad Atomosférica Provocará lluvias Puntuales Intensas En Coahuila Rachas de viento Fuertes A intensas Y tolvaneras En Chihuahua Con posible formación De torbellinos O tornados En Coahuila Y Nuevo León Además de lluvias fuertes A muy fuertes Descargas eléctricas Y posibles granizadas En el norte Y noreste del país Intervalos de chubascos En Sonora Durango Sinaloa Nayarit Colima Y Veracruz Para nuestro estado Cielo medio nublado Con posibles lluvias aisladas Y viento de 20 a 30 kilómetros por hora Con ráfagas de 80 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua máxima 36 Mínima 22 Juárez máxima 38 Mínima 26 Guerrero máxima 32 Mínima 16 Jiménez máxima 34 Mínima 21 Ojinaga máxima 39 Mínima 26 Huachochis máxima 27 Mínima 13 Madera máxima 29 Mínima 16 Informo para Sistema Radiolobo Ayamay Tolivas Regresamos Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz Soya y trigo Trienem Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienem Llamando al 411-1858 En gobierno del estado Con decisión y responsabilidad Arrancamos la entrega De un maratón de obras De largo alcance social Como el hospital de ginecobstetricia En Cuauhtémoc Parral y Camargo El hospital integral de Ojinaga Y el centro de salud En casas grandes Chihuahua es hoy Un mejor lugar Gobierno del estado Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas Para tu negocio Volantes, manuales, tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buen día. Es un asunto complicado porque el servicio de internet a veces no es tan regular como quisiéramos. Y sí, el home office es difícil a veces de llevarlo a cabo. Sigue el desperdicio de agua. Dice aquí una fotografía en el centro. Ah, es un video. Ah, mire. Es un video y está corriendo ahí el agua en la parte de la... déjeme le digo de... A ver, ¿dónde? Porque este... En la calle 80, en el Cerro de la Cruz, fue tomado hoy a las 6 de la mañana, ya que solo a esas horas se pone el agua de 5 a 7, dice, y de todos modos se tira muchísimo. Ahí está el desperdicio en la calle. Buenos días, Jonathan. En las fraccionamiento Alamedas y etapa 1, en la primer parque, está en la calle Gustavo Flower y George Orwell. En las dos semanas anteriores hay jóvenes y familias que van a este parque a tomar bebidas embriagantes. Los he reportado y no van las patrullas. Me levantan el reporte, pero no van a llamar la atención. Por favor, ayúdenme. ¿A dónde los puedo canalizar? Pues se supone que a seguridad pública. En el parque de Alamedas 1, ahí ve a las personas tomando en el parque. Buenos días, otra vez reportando a los agentes viales ahora escondidos por la curva del Museo Semilla. Recordando que deben ser primeramente preventivos, no cazadores. Si finalmente hay que ser preventivos, aunque claro, le voy a decir una cosa. Si uno no va muy rápido, si va a la velocidad adecuada, si no se pasa a los saltos, si no hay manera de que lo detengan aunque estén escondidos. Eso sí hay que decirlo. O sea, por una parte, sí, ellos no deben estar escondidos. Por otra parte, yo debo seguir todas, todas las reglas de tránsito. Y así, aunque esté escondido, pues cómo. Buen día, Jonathan. Saludos hoy martes 22 de junio. Saludos para todos los que estén escuchando el programa José Luis. Gracias, José Luis, por tus saludos. A ver, aquí un audio que tenemos. A ver, ¿cuál es este? Buen día, Jonathan. No cabe duda que este caso de César Duarte es pura falsa, puro show. El PRI y el PAN son lo mismo. Se protegen unos a otros. Se burlan del pueblo. Qué tristeza, qué decepción. Pues ojalá que no sea una decepción y ojalá que finalmente veamos que se hacen las cosas. Ojalá que sí. Buen día, ¿cómo está trabajando el hospital infantil? Pues hasta ahorita bien, que yo sepa. Este, con carencias como todos los hospitales, asuntos de medicamentos y demás, pero parece que bien. Bueno, deudores de sangre, donadores de sangre, perdón, se te piden tipo B positivo o negativo. Para el señor Manuel Gallardo Anguiano, en calle, en la cuarto once, cama treinta, cirugía, de la zona de cirugía, del hospital del Issste, ahí en Avenida América y Universidad. Los interesados, comuníquense al 614-606-2173. 614-606-2173. Bueno, vamos con un par de notas sobre la vacunación. Ayer comenzó la segunda dosis de la vacuna COVID para 50-59. Ya nos tocó la segunda dosis, ya vamos a estar protegidos. Que, por cierto, hay que decir que la vacuna no es como que ya la solución total. ¿Se ha enfermado gente con vacuna? Sí. ¿Le ha ido mal a gente con vacuna? La vacuna también, incluso se reportan algunos fallecimientos, es cierto. ¿Qué va a ser la vacuna? La vacuna va a ser que se controle un poco la pandemia. Va a tratar de encapsular la pandemia lo más posible. Siempre va a haber algún porcentaje de personas que van a seguir siendo susceptibles a la enfermedad, porque la enfermedad así es, el virus no es, este, es un virus muy dinámico que cambia y varía mucho. Bueno, ese virus nos va a poder seguir afectando, pero lo que queremos es que los hospitales tengan como una primer barrera y no estén sobresaturados y no se puedan atender a los pacientes. Ayer inició, le digo, esta segunda dosis de parte del personal de la Secretaría de Salud. La jornada de vacunación tuvo lugar en el estacionamiento de la Facultad de Contrabilidad y Administración, lo mismo que en la UVM, en el Centro de Convenciones y en el Estadio Sur de Béisbol. En todos estos lugares se estuvo vacunando a las personas, ahí estuvieron, y la verdad es que, pues, nos dio mucho gusto ver a las personas vacunarse, como usted los ve en la pantalla. Bueno, ahí está, ahí los medio ve. Esto, lo que es esta aplicación de la vacuna que se dio, aquí le presentamos imágenes vía vehículos, así en los vehículos. Es como se vio ahí la vacunación y como se atendió a las personas que fueron a vacunar. Bueno, y el día de hoy continúa la vacunación, la vacunación va a continuar el día de hoy, y hoy tenemos para las siguientes letras, mire, las siguientes letras son las que ustedes podrán tener ahí en la pantalla. Hoy iniciamos con la G a las ocho de la mañana y hasta las once, y luego la H a la K de las once a las dos de la tarde, la letra L de las dos de la tarde a las cuatro, y la letra M de las cuatro a las seis. Esos son para hoy la vacunación. Ahí está, campaña de vacunación, cincuenta a cincuenta y nueve. Bueno, y las cifras COVID. Ayer se superaron los setenta mil contagios acumulados, setenta mil ocho. Después de quince meses se llegó a esa cantidad y siete mil doscientas cincuenta y nueve defunciones en total. El informe muestra que se registraron catorce nuevos casos y con eso superamos la barrera de los setenta mil. Ahí está. Y los defunciones no crecieron, fueron setenta siete mil doscientas cincuenta y nueve. Así está el asunto. Bueno, y el presidente de la Canacinta, Chihuahua, Antonio Valdés, señaló que se observa un buen avance en cuanto a la reactivación económica. Es necesario que las empresas no bajen la guardia y sigan conservando todos los protocolos de seguridad. No podemos descuidarnos, dijo, no podemos bajar la guardia. Y por eso se les pide a las empresas que sigan pendientes en sus labores. Aquí está Antonio Valdés. Valdés. Pues no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. Mucho de lo que es el sector industrial pasó a ser esencial. Y por ello las limitaciones en cuanto a foros, en cuanto a certificaciones, todo esto que nos da la Secretaría del Trabajo nos han permitido seguir trabajando pues prácticamente sin bajar la productividad. Sin embargo, pues como te comenté al principio, no podemos descuidarnos. Tenemos que seguir conservando los protocolos y seguirán reactivando muchas actividades de servicios y esperamos que la educación también se reactive en el corto plazo y volvamos a una nueva normalidad, pero con los protocolos que ya conocemos y que hemos aprendido muy bien. Si bien se observan, pues mejores condiciones, hay más apertura de empresas y la circulación de la economía, el efecto multiplicador que esto pues lleva, pues beneficia, beneficia a nuestra. Bueno, eso es lo que dice Antonio Valdés. Por su parte, la alcaldesa María Angélica Granados dijo que hay una muy buena coordinación con la iniciativa privada para aplicar todos los protocolos y prevenir el incremento de casos en el municipio de Chihuahua y que esta comunicación también se tiene con la Secretaría de Salud Estatal. Aquí está Manque Granados. La coordinación es la segunda o tercera reunión del tipo que se lleva a cabo con el secretario de Salud, con Eduardo Fernández y con el sector empresarial, Canaco, Coparmex, Canasintra, Index, Caprín. No quiero omitir ninguno. El sector empresarial en general está presente. Estamos acordando sobre los temas, sobre guardar la prudencia para mantenernos en un semáforo cierto, digamos, que no nos desbordemos, que no aumente la movilidad y aumenten los casos. Coordinación en todo momento. Estuvimos ahí de parte de la Administración Municipal, Seguridad Pública, Gobernación, Protección Civil, el doctor del INPE también. Y, bueno, que sepan que estamos también colaborando y coadyuvando con la autoridad federal para el proceso de vacunación que inició hoy para la segunda dosis de 50 años a 59 años. Bueno, ahí está lo que dice Manque Granados. Por cierto que también, pues, ayer estuvo con todas las Mises, muy guapas todas, qué bárbaras. Chihuahua va a ser sede de la ciudad de lo que es la Miss México 2021, con una derrame económica de nueve millones de pesos. La Presidencia Municipal dio a conocerla este lunes la bienvenida a las concursantes. Cabe mencionar que la derrame económica en los eventos previos será de seis millones, los últimos tres días adicionales será de tres más. Es un asunto de que las guapas muchachas que usted, bueno, no está viendo, bueno, que tenemos aquí, estarán participando en este evento dentro de lo que es esta jornada muy guapas, este, las chicas, este, mirelas, ahí las tiene usted. No, hombre, pues, les tapan, tío. Bueno, ándale, pues, pues, ahí está. Entonces las quitamos y ponemos a Manque Granados lo que dijo del concurso. Aquí está. Lo que dice Manque Granados, ¿no está Manque Granados? Sobre el concurso de... Bueno, entonces, la que nos diga de pérdida lo del asunto de la reunión que va a tener con Marco Bonilla, que va a conocer que se entrega a la Administración Municipal el día de hoy con cero deudas, va a empezar las reuniones previas para entregar la Presidencia Municipal. Esto inicia hoy a las once de la mañana cuando se va a reunir con el alcalde electo, Marco Bonilla. Y aquí está la alcaldesa. El compromiso con el que participan cada una en este proyecto, me consta. Aquí tuvimos comunicadas a dos... La coordinación es la segunda o tercera reunión del tipo que se lleva a cabo con el señor secretario de Salud, con Eduardo Fernández, y con el sector empresarial, el Canaco, Coparmex, Canasintra, Index, Caprin, no quiero omitir ninguno, el sector empresarial en general está presente, estamos acordos... Bueno, ya, no salió ni una ni otra, y hay un reborujo, disculpe usted. Vamos a mensaje y volvemos, 614-106-1074, 614-106-1074, y en Facebook Live, sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias. Regresamos para hablarle de este examen que va a ser presencial de los alumnos de Educación Media Superior. No se vaya, estamos por la mañana. Volvemos. Regresamos por la mañana. Con la aplicación de Pagafone, puedes cobrar tus remesas y envíos de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta platino Pagafone. Registrate en Pagafone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta platino Pagafone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta platino Pagafone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua. Las secuelas del coronavirus son muy graves. Por ello, en Teletón ponemos a disposición de México rehabilitación ortopédica, rehabilitación neurológica, rehabilitación psicológica y rehabilitación respiratoria. Todos estos servicios están disponibles en los 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón gracias a los donativos de la Sociedad Mexicana. Teletón, calidad y calidez al servicio de México. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Pesito y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Sintoriza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. SFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente. El cubrebocas de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas como muebles, piso, etc. El cubrebocas no. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Ya estamos aquí por la mañana y déjeme, voy a platicar con la subsecretaria, pero antes, nada más algunos de sus mensajes porque luego me pasa que los dejo para el final y ándale que se me va la onda y ya no pongo los mensajes y luego me regañan porque les digo que los leo todos y no los leo todos. Digo, es un asunto de lo más que se puede, eso sí les quiero decir. Dice, Jonathan, hay que comentar para la vacunación se hace necesario llevar el formato de registro e imprimirlo nuevamente. Sí, es muy importante esto. Usted lleva su medio hojita que le dieron donde usted le puso el lote y la fecha y todo eso y que era la primera dosis y lleva aparte impreso otra vez ese mismo expediente para la segunda dosis porque requieren comprobante de cada una de las dosis. Entonces, llévese otra vez impreso su comprobante, por favor. Entre, pon el CURP y le pone imprimir expediente en nueva cuenta. Buenos días, Alejandro Vela, muy buenos días para ti también. Dice Ivonne Anchondo, buenos días para compartir que en la segunda dosis de la vacuna muy bien organizados y avanza rápido. Gracias. Dice, dice, bendecido martes para ti, para todo el equipo, muchas gracias. José Antonio Villalobos, si no le puse la vacuna porque andaba afuera ¿me pueden aplicar esta segunda dosis? ¿Cómo? No. Ahí les va. La segunda dosis ya no se puede aplicar como si fuera primera en ningún caso, así nos dijeron los de salud. se tiene que aplicar con la siguiente edad. Usted va a ir el día de rezagados o de personas que no han sido vacunados y se vacuna con los de 49 a 40. Así se va a vacunar. No se va a vacunar con los de 50 a 59 porque no estamos garantizando o no garantiza la Secretaría de Salud que la siguiente opción sea la misma vacuna. Entonces imagínese el desastre que traerían buscándole una segunda dosis a usted si se pone ahorita la primera. Entonces ahorita son puras segundas dosis y luego me dijo una subsecretaria de la medicina preventiva me dice y que se les pase la primera pero por favorcito que no se les pase la segunda porque la segunda es muy difícil de poder coordinar que si sea la dosis y que si sea la marca, etcétera, etcétera. Entonces si se les pasó la primera no hay problema se va a la siguiente edad si se les pasó la segunda hay que estar hablando con la autoridad de salud hay que ir a Cala Sedena a ver cuándo pueden ni tocan ni traen de esa misma marca etcétera, etcétera. Es más complicado. Bueno, donadores de sangre tipo B positivo o negativo para el señor Manuel Gallardo Anguiano en la cama 30 del cuarto 11 de la cirugía del Issste ahí se encuentra el teléfono es 614-606-2173. Vamos a entrevistar a la subsecretaria de Educación Media Superior es Liliana Rojero y superior Liliana Rojero que está con nosotros el día de hoy adelante. Es momento de la entrevista por la mañana subsecretaria buenos días ¿cómo está? Muy bien ¿y usted? Jonathan buenos días qué gusto estar aquí yo soy Chavo Roca de corazón chica radiologo desde la juventud fíjate nada más ya nos este ventana aquí la secretaria pues sí ya tenemos 30 años trabajando por acá entonces ya tenemos un rato y desde jóvenes escucha desde jóvenes usted y Charlie generado mi gusto musical ah que padre siempre lo he pensado cuando me fui a México yo seguía escuchando radiologo ah que padre pues que bueno que bueno que usted está con nosotros hoy y que bueno que nos platica de esto y nos da mucho gusto además y ya sabe cuando se le ofrezca cualquier canción bueno y todo esto aquí estamos a la hora muchísimas gracias bueno pero ahora vamos a hablar de los jóvenes porque en esta época de pandemia hay dos grupos poblacionales que dicen que se han afectado que son niños y jóvenes en este caso jóvenes por todo el asunto de las clases pero también porque se les trastocó toda su vida completa como a todos pero tal vez ellos más porque les cierran la escuela entonces ustedes están con estrategias para tratar de que se vaya que la reintegración se haga pues lo más rápidamente posible aunque sabemos que pues prácticamente va a ser hasta el siguiente ciclo escolar ¿no? Sí así es mira Jonathan nos fuimos a educación a distancia iniciando el primer semestre del año pasado en 2020 y bueno pues fue una gran aventura para todos los docentes y para los muchachos no estaban las condiciones ni estábamos entrenados creo que lo hicimos muy bien la entrega de las y los maestros fue extraordinaria en aquellos lugares donde no contaban los muchachos con conectividad los gastos en las familias fue mucho de tener el internet para ver alguna plataforma de películas ahora era trabajar y estudiar y tener varios tres hijos al mismo tiempo entonces fue muy complicado para las familias donde no hubo esas posibilidades de conectividad por ejemplo yo te puedo decir tengo 120 comunidades en el estado donde no hay conectividad no hay internet de ninguna naturaleza y ahí tengo planteles de bachillerato ahí tuvimos que hacer cuadernillos que se entregaban cada semana las maestras los maestros se los entregaron a los niños hacían las tareas regresaban iban y venían entonces la verdad es que la entrega fue muy generosa del DAS y los maestros y los muchachos le echaron muchas ganas ya llevamos un año así el primer semestre todos estaban los niños muy atentos el siguiente semestre como que ya nos agarramos cierta zona de confort y este semestre lo que advertimos es un desgano muy grande los muchachos aunque tengan la conectividad aunque estén aprendiendo ya no quieren estar vinculados a las clases hay un tema de querer salir de querer volver a ver a los muchachos es muy importante la socialización de los niños no solo niños y adultos y jóvenes que están en bachilleres poder compartir con sus maestros sentirse parte de un grupo hay muchachos que entraron a primer bachilleres sin conocer a los maestros sin conocer las instalaciones todas no conocen a su grupo entonces ha sido muy desgastante y por eso pues estamos haciendo medidas preventivas muy importantes para trabajar el tema de la salud mental los muchachos están cansados y también con mucho miedo de volver al plantel pues tienen un año encerrados no hemos podido sacar a los muchachos ni al cine ni un día de campo no han podido hacer actividades deportivas a lo mejor hacemos activación y salta y ahí estamos todos saltando generando videos pero la verdad es que los muchachos ya están cansados hablo de los muchachos de 15 a 18 años y bueno pues estamos trabajando arduamente la verdad es que nos ha ido muy bien trabajamos varias estrategias en el estado de Chihuahua una que se llama Te Queremos mantuvimos los muchachos a través de redes sociales con TikToks y generando retos es que a los muchachos les gusta hacer retos y que hace el video les estuvimos dando celulares fichas telefónicas que fue la manera más eficiente y rápida que tuvo gobernador del estado para apoyar a las familias en el tema de conectividad de internet se incrementó más allá de un 30% los gastos de cada familia en conectividad y bueno pues esto aparte de los esfuerzos de la pandemia y de las familias que han perdido empleos pues ha sido muy importante entonces mantuvimos a los muchachos con una serie de retos con una serie de actividades durante el verano para retenerlos y bueno el abandono escolar teníamos un promedio estatal de 16% previo a la pandemia y ahorita estamos en un 14 en algunos subsistemas hasta de un 11% la verdad es que han sido muy generosos hemos trabajado mucho para por lo menos mantener el vínculo para que a lo mejor los muchachos no están entregando las tareas a tiempo pero que los maestros y los directores tengamos la relación con el joven para retenerlo y tenerlo estudiando hicimos otra estrategia que se llama Achidamente que fue terapia psicológica vía de teléfono esa no nos fue muy bien contratamos a muchísimos psicólogos a través del programa de propio temporal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de estos programas que generó el gobernador del estado de la pandemia y muchos muchachos y muchachas accedieron a esta terapia telefónica pero muchos no hay un sesgo en la población todavía a ver mal la terapia o sea nosotros teníamos como que estoy loco porque me están buscando por loco y pues no digo la salud mental es parte integral de tu vida es parte integral y es lo que tiene muy triste a los muchachos y con un desgano y un desaprovechamiento y por ejemplo nosotros teníamos los listados de los muchachos que estaban mal que estaban tristes o que no estaban asistiendo les marcaban los psicólogos y los padres no les daban permiso entonces no podíamos continuar con la terapia porque eran menores de edad pero bueno finalmente pudimos retener a los muchachos no se nos fue a una escala nacional como todos que se perdieron muy importantes muchachos los retuvimos y bueno pues ahora estamos trabajando en una estrategia de compactación de aprendizajes claves estamos viendo en que están batallando los muchachos a través de varias pruebas estandarizadas que se han hecho ya sabemos que aprendizajes son para los muchachos difíciles la trigonometría o física que necesitan más apoyo del maestro del docente vamos a presentar lo que llamamos rutas de aprendizaje que es una compactación de aprendizajes claves que los muchachos tienen que saber a fuerzas en su educación de bachilleres y que han venido desaprendiendo porque cambiaron los hábitos antes los muchachos tenían seis horas de estudio continuo y ahora si estudian tres horas en clase en casa es muchísimo entonces están desaprendiendo cosas que ya habían aprendido bastante bien entonces estamos haciendo una estrategia bastante agresiva de no enseñar todo el currículo sino lo esencial lo que el muchacho tiene que saber en propósitos de su vida a fuerzas y lo hicimos con un trabajo colegiado bastante importante de los trece subsistemas generando un currículum por primera vez que incluye todo lo que es bachillerato general tecnológicos por primera vez está en uno solo con los materiales y las actividades para que los maestros ya no mantengan tanto en sus planeaciones y que ya tengan los recursos y las clases listas y ya sepan exactamente que les tenemos que enseñar a cada uno en primero en segundo o en tercer año déjame hoy unos mensajes y al regreso platicamos del examen porque viene un examen que cambió de ser a distancia a presencial para el próximo viernes este próximo viernes ahorita lo platicamos al regreso estoy platicando esta mañana con la subsecretaria de educación media y superior del gobierno del estado la secretaria de educación y deporte Liliana Rojero regreso regresamos por la mañana de junio a noviembre en la bahía de los ángeles en baja california se da uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país la llegada del tiburón ballena el mar de cortés de color azul turquesa que contrasta con la arena blanca es el escenario ideal para admirar e incluso nadar cerca del tiburón ballena ya que no representa ningún peligro para el ser humano a pesar de ser un enorme pez que mide de 12 a 20 metros de longitud y llega a pesar hasta 34 toneladas el cuerpo del tiburón ballena es de color gris pardo con manchas blancas y rayas verticales y horizontales son únicas en cada pez su vientre es generalmente blanco el tiburón ballena es una especie que puede vivir más de 100 años sin embargo la contaminación plástica la degradación de los manglares y corales y la pesca no fiscalizada la especie está catalogada en peligro de extinción en gobierno del estado con decisión y responsabilidad arrancamos la entrega de un maratón de obras de largo alcance social como los pasos a denivel en las aldabas teófilo borunda ejército nacional y troncoso en ciudad juárez las obras de drenaje pluvial y el centro estatal de radioterapia chihuahua es hoy un mejor lugar gobierno del estado canseco online por lobo tv el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por nelly y gerardo canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com puedes verlo en tu celular en lobo stream es gratis canseco online por lobo tv de lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com lobotv chihuahua en facebook y en el lobo stream infórmate en enlace estatal en todas partes ponte exa y déjate atrapar por la música que más te gusta porque solo en exa fm puedes encontrarte con la música que más te gusta en todas partes ponte exa usted amante del deporte escucha esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones full motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad está dirigiendo más información nosotros nos ocupamos de ello lo tenemos enseguida aquí por la mañana aquí por la mañana bueno nos siguen llegando algunos saludos y también mensajes dice que se ve más organizado la gente más cooperativa siguió las instrucciones más rápido pues ya sabía yo pienso que conforme se vaya vacunando más personas más rápido lo vamos a hacer y mejor también en eso si tienen razón dice nunca falta gente despistada por no ser la palabra altisonante que describe esto dice pero la verdad es que este si hubo algunos que no fueron con su letra bueno pues también eso pasa buenos días ya te vacunaste toca hoy si me toca ahorita voy para allá mira corral peniche y me está ya están haciendo malete y cargando los palos de gol bueno ahí está pues todo lo que nos están mandando ustedes sus mensajes aquí en el 614-106-1074 y en facebook live que nos están viendo vamos a platicar ahora Liliana de esta parte que es el examen el examen que originalmente cuando nosotros estuvimos hablando de los periodos de sacar fiche y todo esto que todo se hizo por internet nos decían que iba a ser así a distancia en su casa con las computadoras pero han decidido hacerlo presencial para que los alumnos de alguna manera tengan este primer contacto con la escuela platícanos si pues mira la historia de la comisión estatal de planeación y programación de la educación media superior que este año cumple 30 años ha sido muy provechoso ahí están los 13 subsistemas estatales y federalizados por ejemplo todos los COBAS todos los EVETIS todos los EVETAS todos los CONALEP todos nos ponemos de acuerdo en la planeación entonces hace bastantes años que hicieron el examen en la misma fecha porque antes los muchachos hacían un examen en CONALEP y luego la siguiente semana en el CEBET y es donde pegaba yo hice en dos porque se podía yo me acuerdo que hice un jueves en uno y luego el sábado o el viernes fui al otro para decir pues a ver en cuál me quedo gracias me quedé en los dos y pude escoger pero había en esas épocas 30 años atrás o 40 años atrás había esa opción de que lo puedas hacer porque eran diferenciados había esa opción entonces ahora lo pusimos el mismo día para todos para conocer la demanda real entonces si ya conociendo la demanda real le podemos decir necesitamos construir un nuevo CEBET en Ciudad Juárez necesitamos otro espacio en tal zona en tal comunidad entonces bueno ya se hizo en la misma fecha y luego el mismo costo para todos porque había subsistemas que cobran hasta mil pesos por una ficha bueno lo homologamos el año pasado nos fuimos todos nos tocó hacer la ficha de ingreso ya en tiempos de pandemia lo hicimos en línea como cada uno pudo colegio de bachilleros tenía su sistema y por ejemplo los telebachilleratos hicieron un formulario en Google entonces fue como nuestra primera aproximación y ya este año hicimos un sistema de ficha único entonces ahí está muy padre porque el sistema de información estadística de educación tenemos todas las calificaciones todas las constancias de los muchachos que han estudiado aquí desde kinder primaria y secundaria y ahora vamos a homologar con la información de nivel media superior y de bachilleros entonces para que los padres no tuvieran que sacar una constancia en la secundaria ir a la secundaria y luego llevarla al plantel de bachillerato donde quiere escribir al niño ya en el sistema metía su currícula matrícula y lo jalaba entonces era un gasto que no tenía que hacer ni el esfuerzo de ir a la escuela entonces eso ya nos permite ver cuántos niños dejaron de que van por egresar de secundaria que son 59 mil los que estamos esperando cuántos dejaron de solicitar la ficha y les preguntamos el por qué a través de correos electrónicos o de orientadores con el apoyo del subsecretario de educación básica Héctor Villanueva entonces bueno también este año se incluyen en el examen varias escuelas privadas que eso es muy importante las escuelas de privadas en Chihuahua es una cobertura muy amplia es del 20% de las más altas en el país entonces necesitamos saber cómo se está cubriendo la demanda para planear y por decirte tenemos 66 mil espacios disponibles para los muchachos el problema es Ciudad Juárez en Ciudad Juárez nos falta nos van a sobrar espacios en la Sierra Taromara en diferentes espacios del Estado pero en Ciudad Juárez nos falta entonces si no hacíamos estas medidas de carácter colectivo y programada entre todos pues íbamos a poder atender muy poco esta demanda ya mandamos la solicitud de que necesitamos más bachilleres tecnológicos para Ciudad Juárez al subsecretario Arroyo entonces bueno esta es una medida ahora la segunda medida que nos ayuda con el examen es que homologamos el mismo examen antes cada subsistema hacía exámenes diferentes el Ceneval que podía medir medidas socioemocionales y lo que estamos haciendo es lo que antes era el COSAC ahora le llaman el COSFAC aquí estamos midiendo cómo vienen los chavos de secundaria entonces en estos momentos la pandemia es bien importante ver cómo los muchachos en su último año de secundaria que estuvieron a distancia si aprendieron o no y entonces lo homologamos a nivel estatal lo revisamos y entonces dijimos ¿saben qué? ahora vamos a aplicarnos en estos aprendizajes que es lo que vamos a presentar entonces es bien importante para nosotros evaluar cómo están aprenderlos los muchachos en esta fase y qué medidas vamos a hacer para que vuelvan a recuperar eso que tienen que saber a sus 15 años entonces es bien importante ahora la medida va a ser presencial queremos que se vuelvan hay que ir a las escuelas hay que ir a la escuela entonces el muchacho que sacó la ficha o la madre de familia el papá imprime la ficha se hizo algún depósito en los subsistemas en las cuotas para padres de familia se lleva eso le va a llegar un correo electrónico donde viene el horario van a ser tandas vamos a aplicarnos en el plantel lo primero es que el muchacho venga con el primer filtro sanitario es que venga con toda la salud de su casa que no tenga síntomas de COVID que los padres lo vean muy bien y bueno llega al examen en su horario con la ficha la puede traer impresa hay un filtro sanitario le vamos a checar la temperatura los niños tienen que llegar con el cubrebocas tienen que llegar con su propia agua no van a poder tomar agua en los planteles tienen que llegar con su lápiz con su pluma no se van a poder compartir llegan lo checamos el filtro y se lleva al salón los salones van a tener aforos menores al 50% que es lo que nos permite el semáforo amarillo estamos en una amplia comunicación con Ana Gómez y con la titular de protección civil que nos está ayudando al igual que la secretaría de salud con la que hemos elaborado los lineamientos y los protocolos para este examen los muchachos van a estar haciendo el examen dos metros de distancia entre un niño y otro y dura dos horas y media pueden salir antes y se retiran ahí lo que les vamos a pedir a los muchachos pues que no conversen que no hagan esa bolita que no digan cómo estás cómo te fue nos vamos a tener que retirar termina el examen una hora de sanitización de limpieza profunda en el plantel y vuelve a iniciarse inicia otra tanda otra tanda entonces bueno lo que queremos es que los padres y madres de familia se sientan seguros que van a tener todas las medidas adecuadas los muchachos que van a estar las instalaciones limpias si el muchacho manifiesta un síntoma dentro del examen lo sacamos no pasa nada y le llamamos al papá o a la mamá y que lo recoja entonces vamos a estar completamente seguros del examen lo que queremos es empoderar a los muchachos a los jóvenes que se sientan seguros y que se vuelvan a apropiar de este espacio tan importante que es el plantel educativo seguramente vamos a volver un regreso escalonado a partir de agosto y bueno pues hay que ir ya metiendo los pesitos otra vez al plantel y volviendo a esta nueva normalidad entonces si yo saqué mi ficha a través de internet como nos habían dicho y todo la tengo que imprimir y el pago también que se hizo y con eso yo me presento mi lápiz mi pluma y mi cubrebocas y de esa manera yo a la hora que me manden mi correo porque va a haber diferentes horarios para el mismo examen si, si ahora en la página de da el brinco le pones en google del brinco viene el simulador del examen si quieren seguir estudiando ahí viene el examen tal cual y pueden estar jugando con él hasta que se sientan seguros y bueno así van a llegar estudiaditos y con toda la certidumbre de hacerlo muy bien bueno pues entonces todos los muchachos todos los muchachos que están esperando entrar al bachiller ya saben tienen que hacer su examen y va a ser presencial en esta ocasión el próximo viernes seguramente ya les están llegando los correos con los horarios al que le toca cada uno de ellos volvemos a la misma van a tratar de hacer la cobertura universal que la mayoría de los muchachos tengan espacios ¿cómo está esto de la cantidad en donde se van a poder inscribir? ¿si hay espacios suficientes? hay espacios suficientes para todos y algo que les he estado diciendo como medio en clave es solo hay siete planteles en el estado de alta demanda que significa que hay más solicitudes de la capacidad que podemos recibir y se los quiero decir en estos siete planteles si el examen si sirve de selección aquí si se van a habrá más o menos nos estamos excediendo 500 por cada uno de estos planteles pero para ellos en la ficha les piden una primera segunda y tercera opción si no quedan en la primera van a quedar en la segunda entonces sépanse los muchachos ya espléndidamente van a estar bien recibidos no va a haber uno a lo mejor en la primera opción en estos planteles que ahora les digo va a haber uno pero en la segunda sí para Juárez en Juárez sí nos faltan espacios pero el gobierno del estado desde el año pasado da subsidios a preparatorias privadas en Ciudad Juárez que reciban a los muchachos que no encontraron espacios en escuelas públicas los reciben sin cobrarles la colegiatura entonces nada más nos demuestran con la ficha que no quedaron aceptados y tienen un ingreso en una escuela privada digamos a cuenta de gobierno del estado entonces aquí nos dicen que preguntemos los horarios pero es que cada alumno le va a llegar un horario diferente cada alumno le va a llegar un horario diferente entonces van a ser incluso varios días puede ser viernes sábado y hasta el lunes ok no nada más es el 25 puede incluso ser el sábado cuando te toque otro horario o el lunes hasta el 28 todavía bueno entonces es importante esto que sepan van a ser como tres días de examen y no necesariamente uno solo Liliana algo más que quieras agregarnos decirles cuáles son los planteles de alta demanda si pues si para que más o menos ellos sepan si pedí ese es probable que si no me va muy bien pues me manden a otro si pero además el registro de la ficha única tenía un contador entonces te decía en tal plantel tenemos mil lugares y era la ficha 700 o era la ficha 1200 para que el papá también ahí ya sabía ya tenías una idea de si estabas en excedente o si estabas dentro de los que puedan aceptar si entonces miren donde si va a haber selección es en el plantel uno y diez de covash en el cebeti ciento veintidós en el cecitech seis aquí en la capital en chihuahua para ciudad juárez son varios es el conalep tres y los planteles seis siete nueve y diez de covash así como el seti sesenta y uno y los cebeti ciento catorce ciento veintio ciento veintiocho y doscientos setenta para cuotemoc es el cebeta noventa que es uno de los mejores del país ahí estamos muy orgullosos entonces les repito los de ciudad juárez es el conalep tres el plantel seis siete nueve y once de covash el seti sesenta y uno y los cebeti ciento catorce ciento veintiocho y doscientos setenta entonces ahí si es elección pero nosotros ya tenemos registrado su segunda y tercera opción y ahí van a estar bien recibidos muy bien Liliana Rogero muchas gracias su secretaria de educación media superior del gobierno del estado media superior y superior del gobierno del estado muchas gracias encantada Jonathan hasta luego aquí estuvo la subsecretaria el día de hoy nosotros le agradecemos mucho que nos haya escuchado y visto nos esperamos mañana en punto de las ocho de la mañana tenga excelente día martes pásenla muy bien y los de vacuna de cincuenta cincuenta y nueve que acuérdense que hoy va de la G a la M esas son las letras de hoy de la G hasta la M ahí a lo largo del día van los espacios pues los encargo mucho que vayan en su letra correspondiente hasta mañana buenos días noticieros radiologo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos el todo informados por la mañana lunes a viernes a las ocho am por la mañana a las ocho am